... Estamos en Colombia, Lucas es ahora una colombiana, propietario de suya. Yo le trajo la moneda para que le guarde. Controlo. Euro, al banco. ¿Pau? ¿Guardamos? ¿Pau? 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 A ver si hay mucho dinero. ¿Pau? ¿Pau? ¿Exupín? ¿Pau? ¿Pau? ¿P일gea? ¿Plibería? ¿Pau? ¿Puede la bicicl典a? ¿Pau? ¿Puede la biciclター? ¿Puede la bicicl ecu 재밌, Clay? El negro pata, ojo, amarillo, sube esta y debajo, la tos. Pasear en bici, montar un poco radiante al otro lado. El negro pata, ojo, amarillo, sube esta y debajo. El negro pata, ojo, amarillo, sube esta y debajo. El negro pata, ojo, amarillo, sube esta y debajo. El negro pata, ojo, amarillo, sube esta y debajo. El negro pata, ojo, amarillo, sube esta y debajo. El negro pata, ojo, amarillo, sube esta y debajo. El negro pata, ojo, amarillo, sube esta y debajo. El negro pata, ojo, amarillo, sube esta y debajo. El negro pata, ojo, sugacita, sanglado, serrático, bien puesta. El negro pata, ojo, amarillo, sube esta y debajo. El negro pata, ojo, amarillo, sube esta y debajo. El negro pata, ojo, amarillo, sube esta y debajo. 5 y 5 Piensa un poco Última oportunidad Habla de este grupo Habla de este grupo